Estoy en Alicante, en la playa de San Juan. Hace mucho calor, porque hace mucho sol. Hace un sol que parte las piedras. Usamos la expresión «hace un sol que parte las piedras» cuando queremos decir exactamente eso, que hace mucho, mucho sol. De hecho, hace tanto sol que voy a ponerme mi querida gorra. ¡Ah! Y voy a comer en este restaurante, que me han dicho que se come una fideuá buenísima. ¿Conoces otras expresiones similares en español o en tu lengua? ¡Vamos! Compártelas más abajo en los comentarios y todos aprenderemos con ellas. Y no olvides suscribirte y pinchar en me gusta, ¡todo esto me ayuda a hacer muchos más vídeos para aprender español! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡En el próximo vídeo! ¿ Playos vídeo? No, pero ya es. ¡Para un vídeo! ¡Yo no soy poco esperanza! Ja, ja. ¡Gracias!